En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La hermosa labor de la reparación, la reparación de la viña del Señor, pasa por la sanación. No vamos a tener una sociedad sana, restaurada, reparada, si no hay familias restauradas, reparadas. No vamos a tener familias restauradas, si no tenemos corazones, vidas, hombres y mujeres, que estén restaurados, renovados, reparados en Cristo. Con esa convicción le estamos dando mucha importancia a este tema de sanación. Podríamos decirlo en dos frases. Para que haya reparación, debe haber sanación. Esa es la primera frase. Y la segunda frase es, la sanación empieza en cada uno de nosotros. Dejemos de mirar a los demás, es decir, al pueblo de Dios, como si ellos fueran los de los pecados, como si ellos fueran los de los problemas. Por supuesto que ellos tienen sus pecados y sus problemas. Pero nosotros, evidentemente, también tenemos nuestra propia carga. Y de hecho, para poder servir a esas personas, cuanto más sanos estemos nosotros, mejor. Para poder servir, es necesario que haya una cierta sanación en nosotros. Miremos algunos ejemplos bíblicos, porque siempre conviene darle raíz a estos temas tan profundos y tan bellos, darle raíz en la Sagrada Escritura. Recordemos cómo eran las ciudades en aquel tiempo. Una característica de toda ciudad, era la muralla. La primera manera de defenderse de una ciudad, era tener una muralla. De manera que si venían ejércitos enemigos, se encontraban con las murallas. Y la ciudad atacada, desde lo alto de la muralla, bien protegido, bien protegidos, podían repeler el ataque. Así funcionaba. ¿Qué sucede cuando vienen esos grandes ejércitos? Como el caso de Nabucodonosor, que invade Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada. Era una ciudad bien protegida. Pero estos grandes ejércitos, también estaban preparados para guerras muy largas. En algunas ocasiones, lo que hacían era cortar todo sustento de alimento y de agua. O sea, vencerlos a base de hambre y sed. Eso, por ejemplo, hicieron los caldeos con los judíos. En otras ocasiones, lo que hacían era montar máquinas de guerra. Por ejemplo, una de las más famosas era el ariete. Un ariete es un peso enorme, usualmente de un tronco gigantesco. Y ese tronco gigantesco, por medio de poleas o de otros sistemas, se lleva hasta la puerta principal u otra puerta de la ciudad y se va golpeando, hasta derribar la puerta. Lo importante y la frase que nos interesa aquí es que una ciudad estaba perdida cuando se abría una brecha. La palabra brecha es clave. Una brecha, ¿qué es? Se rompió la muralla. Allí donde la muralla se rompe, allí donde la muralla cae, ahí hay una brecha. Y por esa brecha va a entrar el enemigo. Esa es la explicación básica de la guerra en aquellos tiempos. Por consiguiente, ¿de qué dependía la defensa de la ciudad? Pues dependía, obviamente, de la integridad de la muralla. Mientras la muralla esté entera, la ciudad está a salvo. Pero si la muralla tiene, aunque sea una sola brecha, por esa brecha se mete el enemigo. Observa que no hay que derribar toda la muralla. Basta con abrir una brecha. Así es también el corazón humano. El corazón humano tiene una serie de protecciones. Todos tenemos una serie de protecciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Nadie está completamente, podríamos decir, impermeable, defendido. Todos tenemos algunas debilidades. Pero el grave problema es cuando se abre una, una brecha. Una brecha, ¿qué es? En el caso de una persona humana, ¿qué es una brecha? Una brecha es aquella debilidad profunda que permite la entrada del enemigo a mi corazón. Por eso decían nuestros hermanos jesuitas que cada persona tiene que conocer en dónde están sus posibles brechas. Ustedes saben que la compañía de Jesús nace precisamente en un contexto de soldados y de guerra. San Ignacio de Loyola era un guerrero. Y él hizo su compañía de Jesús pensando, pensando en qué, en la guerra. Pensando en que hay que defender a la iglesia y hay que pelear por la iglesia. Esa es la espiritualidad original de los jesuitas. Entonces, con esa lógica, San Ignacio quiere que cada persona esté muy atenta, que cada uno de nosotros esté muy atento. A ver, ¿dónde están mis brechas? ¿Cuáles son? Esas brechas, ¿cómo las identificas tú? Esas brechas las identificas por el lado de tus debilidades repetidas, tus pecados repetidos, las situaciones en las que no te sientes dueño de ti mismo. Esas son algunas señales de lo que pueden ser tus pecados dominantes. Lo que la espiritualidad jesuítica llama pecado dominante. ¿Qué es lo que a ti más te gana? A mí me gana la ira, dirá alguna persona. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, cuando estoy lleno de ira, ni sé lo que digo. Y a veces he causado mucho daño. He perdido oportunidades. He dañado amistades. Por el problema de la ira. Entonces, cada uno de nosotros tiene una muralla. ¿Por qué sabemos que tenemos una muralla? Hombre, porque no cualquier persona puede en cualquier momento convencerme de cualquier cosa. O sea, yo tengo una cierta independencia, una cierta autonomía. Eso significa que nosotros no somos simplemente juguetes de las circunstancias. Es evidente que tenemos una muralla. Y es sana, la muralla es sana, bien entendida. De la Virgen María se dice una frase que está en el cantar de los cantares. Huerto cerrado, solo abierto para el amado. ¡Qué bello! O sea, un huerto cerrado es como una ciudad amurallada. Y también a María se le ha llamado mística, ciudad de Dios. Ella es una ciudad amurallada. En el corazón de María no entra cualquier pecado, ni cualquier tentación, ni cualquier suciedad. Porque ella tiene su corazón bien protegido. La Biblia dice, por encima de todas las cosas guarda tu corazón porque en él están las fuentes de la vida. O sea, que hay que tener el corazón bien protegido. Ahí no puede entrar cualquiera ni hacer lo que quiera. Además, el apóstol San Pedro nos dice, el demonio como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. ¿Por qué dice ronda? Dando la vuelta por la? Por la muralla. ¿Y qué es lo que está buscando el león cuando da la vuelta? Una brecha. ¿Eh? Por eso le digo que la palabra brecha es clave. Porque uno tiene que saber por dónde está la brecha de uno. Me tienta especialmente la ira, me tienta la envidia. Soy mentiroso, tiendo a la mentira. Me disculpo por cualquier cosa y siempre ando diciendo mentiras. Soy codicioso. Otra persona dirá, me atormentan, me agobian las tentaciones de la carne. Todo el tiempo estoy como en esa tensión o con mucha frecuencia estoy con esa tensión. Caigo con frecuencia. Me toca confesarme mucho de eso. Quiere decir que por ahí seguramente está una brecha. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué creen ustedes que hacía el enemigo cuando se dañaba la brecha? Cuando se dañaba la brecha. Cuando se dañaba la muralla. Cuando encuentra una brecha, ¿qué hace? ¿Cómo? Entra, claro. ¿Y qué más hace? Y de ahí en adelante todo el daño. ¿Pero qué hace con la brecha? ¿Qué cree usted que hace con la brecha? La abre más. Exactamente. La abre más. Entonces, lo importante es lograr que entre el primer grupito de guerreros. Si ya se logró que entraran los primeros, entonces lo que hacen es abrir más. Y eso es lo que pasa con el pecado y eso es lo que sucede con nuestras heridas. Lo que el enemigo quiere finalmente es destruir toda la muralla para jugar con nosotros. Eso es lo que quiere. Pero siempre empieza por una brecha. Y a partir de esa brecha, ¿qué hace? La va ensanchando, la va ensanchando, la va abriendo más. Entonces, por eso, una persona que empieza, por ejemplo, una persona que es perezosa. Me acuerdo de una comunidad religiosa. Había una hermanita que era muy perezosa. Muy perezosa. Era una situación realmente desesperante. Entonces, ella fue a la farmacia y preguntó, ¿Usted tiene? Le preguntó allá al señor de la farmacia, ¿Usted tiene pastillas para la flojera? Le dice el de la farmacia, sí, hermanita, sí tenemos. Me pone una en la boca, por favor. Era una hermana muy floja. Floja, floja, floja. ¡Perezosa hasta que ya! ¿Qué le pasa a la persona perezosa? Que la persona perezosa fácilmente se vuelve mentirosa. Porque tiene que estar buscando disculpas. ¿Y por qué no entregó? Usted tenía que entregar su trabajo en la universidad. ¿Y por qué no lo entregó? ¿Por qué? Porque es que me enfermé. Ningún se enfermó, es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va pasando de la pereza a la mentira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se qué? Se abrió más la brecha. ¿Ve? La persona soberbia. La persona soberbia, orgullosa, fácilmente se vuelve vengativa. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dejar. Me la hicieron, pero yo no me voy a dejar. Yo me tengo que desquitar. Porque mi ego está dolido. Entonces, hay que entender muy bien este tema de las brechas. Porque es un tema de conocimiento propio. Y cada uno de nosotros tiene que saber por dónde van. Por dónde van esas brechas. ¿Qué está pasando conmigo? ¿En dónde están mis grandes debilidades? Todos tenemos algunas debilidades. Algunas veces son más fuertes, otras son menos graves. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuanto más tiempo le des al enemigo, más ancha va a ser la brecha. Entonces, una persona que está prácticamente en pecado durante muchos años, seguramente ya se le ha caído gran parte de la muralla. O sea, que ya no tiene una brecha o dos brechas, sino ya lo que tiene es un pedazo de muralla, porque el resto todo se cayó. ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero la Biblia nos da mucha esperanza. Para cerrar este tema de las murallas, tengo que decir dos cosas para cerrar el tema de las murallas, que es muy, muy bonito, porque usted tiene que saber, como decía Santa Teresa de Jesús, que usted es un castillo. Y los castillos, usted conoce cómo eran los castillos de la época de Teresa de Jesús. Siempre tenían su muralla, su protección. Pero hay dos cosas que debemos decir sobre esto de las murallas. Primera, la Biblia nos da inmensa esperanza, inmensa esperanza. Hay una persona, que ustedes no me van a adivinar el nombre, hay una persona a la que se le cayó absolutamente toda la muralla. Es decir, estaba desprotegida por todas partes. Era una ruina humana en todo sentido. Esa persona se llamaba María Magdalena. La Biblia describe a María Magdalena como una persona absolutamente en el poder de las tinieblas. La descripción de ella es que hasta siete demonios, usted sabe lo que significa el número siete en la Biblia, indica la totalidad, la plenitud. Hasta siete demonios habían entrado en ella. Esta pobre mujer estaba completamente derrotada, vencida. Podemos decir que a María Magdalena no le quedó nada de muralla. Todo se había caído. Y sin embargo, fue rescatada por Cristo. O sea, ¿qué hizo Cristo? No solamente la perdonó, no solamente la sanó, no solamente la liberó, no solamente le enseñó, sino que Cristo restauró, Cristo reparó la muralla. Hermanas, muy queridas en Jesucristo, hay que enseñarles, especialmente a nuestros jóvenes, a reparar sus murallas. Hoy los jóvenes, especialmente los jóvenes, están sintiendo que se les cae toda la muralla. Y cuando sienten que todo se va cayendo y que se quedan sin protección absoluta, entran en pánico y varios se están suicidando. Hay una epidemia mundial de suicidios, también en este país. Es una cosa muy grave, de esto hablan muy poco los medios de comunicación, pero es algo terrible. Entonces, el apostolado de la reparación, supone el apostolado de la reparación de las murallas. Hay que ayudar a la sanación, hay que ayudar al perdón, a que las personas sean perdonadas por Dios y aprendan a perdonarse a sí mismas. Hay que ayudar a que las personas sean liberadas del poder de las tinieblas, pero hay que ayudarles a levantar la muralla. Hay todo un libro, casi todo el libro está dedicado a levantar las murallas. Ese podría ser el subtítulo de ese hermoso libro de la Biblia. Veo caras de que no saben cuál es el libro del que estoy hablando, eso me da un poco de pesar, un poco de tristeza. Mis hermanas, es el libro de Nehemias. Todo el libro de Nehemias está dedicado al levantar las murallas. Y este hombre, que era un laico, él no era sacerdote, este hombre Nehemias, que había sido administrador en la corte de los caldeos y que logró permisos del rey para volver a Jerusalén, lo primero que hace cuando llega a Jerusalén es que él sale a inspeccionar la muralla y hace toda una descripción de cómo estaban caídas grandes secciones de la muralla de Jerusalén. Muy hermoso tema bíblico, las murallas. Entonces, la sanación implica que la persona sea amada, perdonada, liberada, instruida, pero significa también levantar la muralla. ¿Qué es levantar la muralla? Hay varias comunidades religiosas que son tan bellas, realmente la vida religiosa es un regalazo del Espíritu Santo, es algo sublime. Hay unas comunidades religiosas preciosas, hay unas hermanas adoratrices allá en Bogotá, Colombia, que tienen el apostolado de ayudar a rescatar mujeres que han estado o que incluso están todavía en el mundo de la prostitución. Por supuesto, una mujer que se encuentra en esa situación tan absolutamente humillante, deprimente, esa mujer prácticamente no tiene muralla, esa mujer siente que no vale nada, esa mujer siente que es un desastre, muchas de ellas sienten que la única razón para vivir es tratar de ayudar a sus hijos porque varias de ellas tienen hijos. Entonces, el hermoso apostolado de estas religiosas a las cuales estimo muchas como verdaderas santas, el hermoso apostolado de estas hermanitas es que ellas entran en diálogo con estas mujeres, las van capacitando en otras labores, pero al mismo tiempo que les van dando herramientas exteriores, también les van dando herramientas interiores. ¿Y eso qué es? Levantar la muralla. ¿Qué es levantar la muralla en el caso de una mujer que ha estado metida en la prostitución por tantos años? Es ayudarle a recuperar su dignidad. Tú vales, eres criatura de Dios, no eres una cosa, no eres un juguete, no eres un objeto de compra y venta, tú vales, eres mujer, eres hija de Dios, eres mujer, eres redimida por Cristo. Y ese amor grande de muchas de estas benditas religiosas ha ayudado a varias de estas mujeres. O sea, ¿qué están haciendo ellas? Están ayudando a levantar la muralla. Porque esas murallas ya estaban totalmente caídas. Todo empezó muchas veces por una brecha. En esa primera brecha no siempre tuvieron culpa aquellas mujeres. Muchas veces en esa primera brecha tuvo culpa la familia, por ejemplo. Hemos conocido tristemente el caso de familias, incluso mamás, que venden a sus hijas al mundo de la prostitución. De las cosas más duras que yo conocí en la zona de Chiquinquirá, donde está el santuario de la Virgen María, el santuario Mariano Nacional, es que hacia el occidente de este santuario, unos bastantes kilómetros, pero bueno, es una cosa fácil de recorrer en carro, está la zona más rica en esmeraldas. Y resulta que las esmeraldas de mi país son supremamente valoradas. La esmeralda colombiana vale muchísimo, pero para desgracia de muchos de los esmeralderos, porque eso ha convertido en muchos casos, esa zona la ha convertido en una zona de mafia, en una zona por lo tanto de abusos, de excesos y de vicios, donde hay dinero abundante siempre pasa eso. Y tristemente tenemos el caso de mamás que inducen a sus hijas, a veces menores de edad, a que se vayan con estos grandes capos, estos grandes jefes de la mafia de las esmeraldas, ¿por qué? Porque les van a dar muchísimo dinero. Entonces, muchas veces son las mamás las primeras que destruyen la muralla de las hijas. Otras veces son amigas las que destruyen la muralla de otras amigas. No deberíamos llamarlas amigas, por supuesto, sino enemigas, por el terrible daño que causan. Pero eso también sucede, cuando unas amigas inducen a otras a cualquier tipo de actividad delictiva o a cualquier tipo de adicción o cosa parecida. En estos momentos es absolutamente doloroso tener que mencionar lo que está sucediendo con sectores de nuestra juventud. Uno de los daños más recientes que están padeciendo algunos de nuestros jóvenes es que entran en la industria pornográfica a través de las cámaras web. Usted no puede imaginarse, usted ha visto, estoy seguro que usted ha visto por la calle, jovencitas parecen completamente normales en el sentido de que no tienen ningún vestido particular, pero hay una industria aquí en México y en muchos otros países hay una industria de pornografía a través de webcam. Entonces, en una casa tienen distintas habitaciones acondicionadas para que jovencitas se conecten a través de cámaras web, hacen espectáculos pornográficos personalizados para gente que está en otros países. Y el que monta esa industria infame y criminal gana dinero y a la chica le dan también dinero. Es un dinero que gana fácilmente haciendo porquerías, haciendo obscenidades frente a una cámara. Ella termina su sesión, seguramente se hacea o lo que tenga que hacer, se va para su casa y se lleva su dinero. Prostitución, podríamos llamarla prostitución virtual. Esas personas, esas personas están en las calles de nuestras ciudades, esas personas están en nuestros colegios, en algunos casos. Por favor, conozcan bien lo que está pasando en sus colegios, porque nosotros nos hemos llevado, nosotros quiero decir en Colombia, nos hemos llevado sorpresas absolutamente deprimentes de descubrir que algunas de estas mujeres, algunas de estas niñas, están en colegios privados y también en colegios católicos. Y jamás tú podrías imaginarte que eso está sucediendo. como el mundo de la depravación sexual no tiene límites, también sucede con muchachos. Entonces, también hay muchachos que dan gusto a homosexuales depravados de muchos otros sitios, haciendo también obscenidades frente a cámaras web. Ese es el nivel de daño. Entonces, le cité al profeta, ese no es profeta, le cité a Nehemias. Nehemias, hay que leerlo, por lo menos una vez en la vida lea completo el libro de Nehemias y usted verá cómo este hombre da la vuelta y él se duele de ver cómo está caída la muralla. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que sentir cuando nos damos cuenta que está caída la muralla y que se está cayendo la muralla. Todas estas iniciativas criminales que van avanzando, por ejemplo, en la República de México, de los Estados Unidos de México, todas estas iniciativas criminales son para producir más depravación. Estas iniciativas de matrimonio igualitario, estas iniciativas de aborto libre, gratuito, y llaman ellos seguro, se llama seguro porque con toda seguridad se va a matar al bebé, estas iniciativas son eso, es derribar la muralla. Entonces, es muy importante que una religiosa que tiene conciencia de estos temas y que tiene una vocación de reparación se dé cuenta con qué material nos toca trabajar hoy. Hoy nos toca acercarnos a esas realidades. La mujer que ha abortado, la mujer que queda traumatizada porque ayudó a un aborto. Ese tipo de cosas están sucediendo y son personas que tienen sus vidas destrozadas. Muchas de las iniciativas, incluso empujadas por el gobierno actual de México, van en esa dirección. Es decir, son iniciativas para derribar la muralla, son iniciativas para derribar no una muralla, sino derribar la muralla en millones de personas, incluyendo mexicanos, por supuesto, incluyendo jóvenes mexicanos de ambos sexos. Entonces, uno tiene que saber que las murallas se están cayendo y uno tiene que saber que es necesario en el nombre de Dios, es necesario en el nombre de Dios ayudar a reconstruir esas murallas. Eso había que decirlo. Bueno, esa es una imagen bíblica preciosa que nos muestra cómo hay que realizar este apostolado de la reparación y de la sanación. Segunda imagen bíblica, vamos a ver cuántas alcanzamos a examinar aquí, porque estas imágenes bíblicas cuando uno las estudia, pues yo espero que ustedes sientan lo mismo que yo siento. A mí estas cosas me llegan como una flecha al corazón. Realmente, la palabra de Dios es algo impresionante y esto a mí me impacta muchísimo. Cuando yo leí hace poco, leía a Nehemias, bueno, en ese proyecto que tengo de leer toda la Biblia en audios, leer la Biblia completa y grabar la Biblia completa en audio, entonces, pues obviamente pasé por Nehemias, yo leía eso y de verdad uno siente dolor, porque ya uno tiene ojos para darse cuenta que si a Nehemias le dolía esa muralla que era una muralla de piedras y de argamasa, lo que nosotros estamos viendo caer aquí son vidas humanas. Estas iniciativas, repito, de aborto y de todo esto, o lo que acaba de hacer la indigna, la criminal Corte Constitucional colombiana, no puedo decir otras palabras, legalizando el consumo de drogas y de alcohol en espacios públicos, es decir, entregando al país a la degeneración, especialmente a los niños y a los jóvenes, que ha hecho la miserable Corte Constitucional colombiana, ha entregado niños y jóvenes a que sean destruidos, a que se despedacen las murallas, ese es el mundo en el que estamos y es muy importante que todos, pero especialmente los más jóvenes entre ustedes, se den cuenta el nivel de daño en el que estamos, en otros continentes las cosas no son distintas, en otros continentes encontramos persecución religiosa o encontramos otro tipo de persecución, no me detengo aquí más en este tema, pero dense cuenta que cuando uno lee la Biblia con estos ojos, uno se da cuenta que aquello que dice la palabra de Dios, realmente se está cumpliendo, se está cumpliendo en nuestro tiempo. Vamos a ver otra imagen, es otra imagen muy distinta, muy diferente, que nos muestra lo que significa el encuentro con Cristo y lo que significa esto de sanación y de reparación en el encuentro con Cristo. Los ejemplos que doy son ejemplos de nuestra sociedad y de nuestra época, pero siempre recordemos lo que dijimos al principio, la gente que tiene pecados, problemas, vacíos, heridas, grietas, no son solamente ellos, allá, somos nosotros, nosotros traemos una gran cantidad de deficiencias, una gran cantidad de heridas y tenemos que pedir mucho auxilio al Señor para ser sanados nosotros y poder colaborar con Él. Mi segundo ejemplo, vamos a ver cuántos alcanzamos a dar, es la famosa parábola del buen samaritano. En esta ocasión es una parábola infinita, uno puede sacar tantas, pero tantas meditaciones preciosas, por eso, por ejemplo, nuestro Papa Francisco no se cansa de hablar del buen samaritano, eso cada tiempo vuelve y sale, está continuamente, se ve ante sus ojos y en su corazón. En esta oportunidad yo quiero referirme a los medicamentos, a las medicinas, a los remedios que utilizó el samaritano. Si usted mira ese pasaje, usted se da cuenta que utilizó aceite, utilizó vino y utilizó una posada. Y me voy a concentrar en esas tres palabras porque definen muy bien lo que es el apostolado de la reparación y definen muy bien lo que es la sanación y definen muy bien lo que es servir a Dios en un apostolado de estos. Aceite, vino y posada. ¿Para qué sirve el aceite en esas circunstancias? El aceite es un alivio, el aceite es un bálsamo. La sangre humana cuando brota en una herida muy pronto se coagula, por supuesto, y usted se da cuenta inmediatamente que el proceso de coagulación produce una tremenda sequedad. Por eso, el aceite es una manera de evitar que la herida se vuelva a abrir pero sobre todo trae una palabra alivio. Entonces, vamos a escribir aceite igual alivio. ¿Para qué sirve el vino? ¿Por qué utilizan el vino ahí? Bueno, el vino tiene un contenido de alcohol. Especialmente los vinos de la antigüedad eran vinos a veces bastante fuertes. Los vinos actuales pueden tener un 6%, un 10%, un 11% de vino. Es muy de alcohol, es muy raro encontrar un vino que tenga más de un 11% de alcohol. En la antigüedad había vinos que tenían muchísimo alcohol. Es decir, que en la práctica el efecto del vino ¿cuál es? Es un efecto de limpiar, es un efecto de desinfectar. Podríamos decir que el vino era un desinfectante primitivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen samaritano? El buen samaritano llevaba vino, seguro que no llevaba vino para cualquier herido que se encontrara, tal vez llevaba vino para una fiesta, una reunión, algo distinto, pero él utiliza ese vino como un desinfectante, utiliza el aceite como un alivio. Entonces, aceite igual alivio, vino igual desinfección, y la posada igual cuidado. pero vamos a utilizar otra palabra y esta palabra también le gusta mucho al Papa Francisco. Si tú te das cuenta, cuando el samaritano llega a la posada, le dice al posadero, cuida de él, cuídalo. Se ve que el samaritano tiene que seguir su camino, pero le dice, yo voy a volver, a la vuelta te pagaré lo que hayas gastado de más. Le dejó unas monedas y le dijo, te pagaré. Cuando le dice, cuida de él, le está diciendo, compañía. No es simplemente, dale un lugar. No es simplemente, dale un hospedaje. Es mucho más que eso. Es compañía. Entonces, aquí llegamos a tres palabras. El aceite es alivio. El vino es desinfección. Vamos a llamarlo purificación. Alivio, purificación y la otra palabra será cuál? Compañía. Acompañamiento o compañía, como lo quieras decir. Entonces, ¿cómo se hace un apostolado de reparación? ¿Cómo se hace para que los procesos de sanación lleguen hasta nuestros hermanos y cómo los necesitamos también nosotros? Respuesta. Mira, necesitamos alivio. Necesitamos purificación. Sea limpieza. Y necesitamos acompañamiento. alivio. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un formador? Un formador que tiene que hacer estas tres labores. Alivio. Puede parecer un poco rara esa palabra alivio. ¿Qué significa alivio? Mira, alivio significa descanso. Alivio significa que pueda cesar la angustia, el dolor, la preocupación, ese peso que tantas personas llevan o llevamos dentro. Me acuerdo del caso de una hermanita, una religiosa. Esta hermana definió su vocación después de muchos años. Ella vivía en una zona de mucho peligro en África, en la República Centroafricana. La República Centroafricana ha tenido una historia bastante compleja, con periodos y zonas de bastante paz por una parte, pero también con periodos y zonas de muchísima violencia. Y todos sabemos que la violencia en primer lugar se vuelve hacia los pobres, hacia las mujeres, hacia los niños, siempre, siempre, siempre. Porque la violencia siempre ataca en primer lugar a los más débiles y la mujer suele ser más débil. Entonces, esta mujer en República Centroafricana había tenido unas situaciones de violencia muy grandes por peleas entre tribus y además por su propia condición de mujer en el sentido de se había visto, yo no sé si fue violada o no, pero por lo menos se había estado muy cerca de eso, de ser abusada, de ser violada. Y ella empezó a volverse amiga de las hermanas, ella no era católica, no sé si tenía una religión establecida, todavía en República Centroafricana y otros lugares de África hay muchos lugares, hay muchas regiones en donde prácticamente tienen una religión ancestral de animismo, de cosas así, esta no era católica. Pero ella empezó a ir al hogar de las hermanas, una casa, una escuelita, no sé qué era lo que tenían unas religiosas ahí. Ella no fue buscando la fe católica, ella no fue buscando a Cristo, no era lo que le interesaba en ese primer momento, no le interesaba a Cristo, no le interesaba a la iglesia, ni rezar, ni nada de eso. Pero, ¿por qué ella iba donde las hermanas? porque era un lugar limpio, agradable, acogedor y sobre todo, seguro. Ella sentía que cuando estaba en la casa de las hermanas, estaba segura que ahí nadie la iba a secuestrar, ahí nadie la iba a manosear, ahí nadie la iba a violar, ahí nadie la iba a lastimar. es decir, ella sentía nada más pasar la puerta de la casa de las hermanas, sentía un descanso, sentía un alivio, aquí estoy seguro. Qué hermosa que es esa palabra y qué hermoso que cada uno de nosotros se convierta en un lugar de descanso. Mire, la gente tiene mucho agobio, mucho, mucho agobio. Hay una palabra muy bonita que describe esa capacidad de aliviar el peso de otra persona. Se llama la mansedumbre. Mansedumbre es aquella virtud que infunde la certeza en todos los demás de que no van a recibir daño. La mansedumbre es una virtud preciosa. Jesús se describe a sí mismo diciendo yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre me da una certeza de que no se van a aprovechar de mí, no me van a lastimar. La mansedumbre es lo que encontró esta chica africana. Ella llegaba allá y se daba cuenta que las hermanas pues estaban en sus oficios, en sus cosas, pero las hermanas no le iban a hacer daño. Aquí nadie me va a dañar, aquí nadie se va a aprovechar de mí, aquí nadie me va a utilizar, aquí nadie me va a lastimar. Y esa certeza le producía un profundo alivio. Ese gran alivio luego viene unido al siguiente paso, aceite y vino, el vino es desinfección, el vino es limpieza, el vino es purificación. Cuando esta muchacha empezó a asistir allá en la República Centroafricana, empezó a asistir a la casita de las hermanas unas casas tan humildes que tienen estas religiosas allá, cuando ella empezó a asistir allá, ella tenía muchos odios, muchos, por las cosas que le habían pasado. Yo nunca supe ni era cosa de preguntar, repito, si la habían o no la habían abusado, uno de esas cosas no las pregunta nunca, si alguien lo quiere decir que lo diga, pero el hecho es que ella si tenía mucho resentimiento sobre todo con muchos hombres, posiblemente por causas de esas, porque habían intentado abusarla o la habían abusado de lo que hubiera sido, y ella tenía mucho mucho dolor, mucha rabia, y hablaba con rabia, y hablaba de vengarse, y hablaba de hacerle una brujería para que entonces se enferme y entonces se pudra y entonces se muera, pobrecita, estaba llena de esa podredumbre de odio, pero las religiosas, Dios las bendiga, no solamente le daban el alivio de que aquí está segura, sino empezaron a hacer una labor de qué, de limpieza, es decir, como cuando tienen que abrir una pústula y sale toda esa materia, así también estas religiosas como si fueran enfermeras, ellas abrían esas, esa enfermedad de odio que tenía esta chica, y ella hablaba y hablaba, y al principio era sólo como oírla, como cuando se abre la pústula y sale ese poco de materia podrida, al principio ella sólo hablaba y hablaba, pero las religiosas con bendita sabiduría, después la iban oyendo pero ya iban metiendo palabras, por ejemplo le decían cosas como esta, bueno pero ese odio a ti te sirve o no te sirve, qué está haciendo ese odio en ti, y le fueron sacando, oiga le fueron sacando ese odio, le fueron sacando, como el que está limpiando, eso es reparación, dar un alivio, después dar una desinfección, le fueron sacando todo eso, cuando se supo que ya esta chica estaba un poco más sana, ya podía sonreír, es que los primeros días ella llegaba, me perdonan la comparación que voy a hacer, como una fiera asustada, únicamente que aquí no me hagan daño, pero pasa el tiempo y esta muchacha ya, no, ya se reía, ya volvió a reír, qué quiere decir eso, se está sanando, se está desinfectando, está saliendo de eso, otra cosa que hubo que sacarle, tenía muchos miedos, porque como en la familia de ella creían en todas estas cosas de brujerías, entonces ella quería atacar con brujería, pero también tenía miedo de que la atacaran a ella con brujería, vivían ese miedo, también hubo que sacarle esa otra infección, esa infección de miedo, y empiezan a hablarle de Jesucristo, y empiezan a contarle quién es Cristo, y cómo Cristo está por encima de todo principado, poder y majestad, y cómo Cristo es vencedor, y cómo Cristo es Señor, entonces qué estaban haciendo, aceite, vino, y posada, después de muchas conversaciones, ella se da cuenta, la chica esta se da cuenta, de que las hermanas no viven con los miedos que ella vive, ella se da cuenta que las hermanas no tienen los resentimientos que ella tiene, ella se da cuenta que su país es difícil, y entonces se hace otra pregunta, y estas mujeres por qué vienen aquí, porque no se están haciendo millonarias, o sea, no vinieron aquí a sacar dinero, por qué están estas mujeres aquí, y entonces claro, ellas en su proceso de acompañamiento le van mostrando a Jesucristo, hasta el día bendito en que ella dice, y yo por qué no me puedo bautizar, que es lo que ella pensaba, yo quiero ser como ustedes, yo veo que ustedes son tranquilas, tienen paz, son felices, no tienen miedo, yo quiero ser como ustedes, entonces viene el momento del bautismo, ese es el proceso maravilloso, por eso digo que esas tres palabras son muy bellas, la palabra aceite, la palabra vino, y la palabra posada, entonces hay que aliviar, la gente está muy dolida, muy confundida, hay que aliviar, hay que desinfectar, hay que limpiar, hay que purificar las ideas que tiene la gente, y que más, y hay que acompañar, pero esto tiene una dirección, acompañar no es un acompañamiento eterno, acompañar es para que venga y caminamos juntos hacia Jesucristo, esa es una historia preciosa, esa es una historia preciosa de cómo se logra una reparación, entonces ya esta mujer queda tan feliz con su bautismo, que al poco tiempo ella piensa y yo por qué no puedo ser religiosa, si ya soy católica por qué no puedo ser religiosa, entonces ya ella empieza a pensar en ser religiosa, es una cosa muy linda, las hermanas no la estaban presionando para que fuera religiosa, sería un error, si ella hubiera querido casarse o lo que sea, pues que ella lleve su camino, entonces no se nos olvide, esta es otra imagen bíblica de la reparación, la primera imagen bíblica es reparar la brecha, la segunda imagen bíblica el aceite, el vino y la posada, y vamos a ver una tercera y última tercera y última imagen bíblica sobre la reparación esta la encontramos en el capítulo usted buscará en que capítulo le tengo que dejar tarea pero está en el evangelio de Juan no es tan difícil de encontrar hay que buscar esa ese pasaje bueno que es lo que encontramos ahí este es un hombre que está postrado en una camilla cerca de una piscina llamada la piscina probática es un hombre que está postrado yo les pido el favor de que nos ubiquemos en el siglo primero para que entendamos que significa estar postrado gracias a dios en nuestro mundo cada vez tenemos más conciencia de que la persona que tiene una discapacidad no tiene que llevar una vida miserable cada vez hay más iniciativas para mejorar la vida de las personas que padecen una discapacidad eso tarda mucho en llegar a veces a nuestros países pero la verdad es que hay cada vez más conciencia de esto ustedes y yo hemos visto personas por ejemplo que tienen una gran discapacidad pero que pueden incluso salir a la calle tienen un carrito una silla de ruedas motorizada no es todo lo que la persona quisiera pero es algo muy distinto muy distinto en el mundo de las discapacidades o del tratamiento de las discapacidades cada vez hay iniciativas más hermosas a mí me parece emocionante eso porque yo pienso que cuando una persona trabaja por liberar a otros de las limitaciones de una discapacidad realmente está siendo un gran acto de amor hay un ingeniero por ejemplo que diseño una especie de silla pero que permite que la persona se pare o sea la persona queda parada pero sostenida de modo que no esté siempre sentada eso está muy poco difundido y además de momento es carísimo costosísimo pero que me gusta de ese invento por ejemplo me gusta y ahí lo explicaba uno de los ingenieros en un documental que vi decía uno de los ingenieros cuando usted está siempre sentado y todos los demás están parados usted se acostumbra que usted tiene que hablar así hacia arriba parece una tontería no lo es cuando usted se levanta usted puede mirar a las personas de igual a igual es una cosa maravillosa pero bueno tenemos que devolvernos al siglo primero que significa ser paralítico en el siglo primero que significa ser paralítico en la época de Cristo significa que tu vida es miserable y es miserable cada hora de cada día de cada semana de cada año de siempre porque todo lo que tú hagas todo va a ser complicado todo va a ser difícil todo va a ser doloroso todo va a ser sucio cómo se hace a una persona así cómo hace sus necesidades una persona así qué vida social puede tener una persona así qué estudios puede hacer una persona así esa persona podemos decir que se encuentra prisionera esa persona es prisionera de su discapacidad en aquel tiempo benditos sean todos los que trabajan por aliviar la situación de los discapacitados Dios los bendiga es algo grandioso pero en la época de Jesús tú sabes lo que eso significaba una persona que no tiene vida social una persona que se queda en la práctica sin familia y sin amigos una persona que se siente inútil y se siente una carga y una persona que no tiene más que hacer en el día sino oler su propia hediondez lamentarse de su suerte y pensar que mañana será igual eso es lo que significa ser un discapacitado en la época de Cristo esa es la realidad del paralítico en la época de Cristo pero hay un elemento peor hay un elemento que agrava la situación del paralítico que les cuento que está en el evangelio de Juan y que ustedes buscarán resulta que esa piscina tenía fama de ser una piscina milagrosa y resulta que se supone que de tanto en tanto un ángel de Dios venía y movía el agua y había una creencia que era medio supersticiosa por lo visto de que cuando se empezaba a mover sola el agua significaba que ahí estaba el ángel de Dios y el que se metiera primero a la piscina se curaba y como se mete de primero a la piscina el que está paralítico como se mete no puede entonces este hombre tiene una vida absolutamente deprimente miserable una vida sin esperanza y además y además una vida que padece lo que podríamos llamar una burla ya verás por qué la palabra burla es importante en este último relato bíblico que estoy compartiendo contigo porque la palabra burla es es importante porque el gran dolor de nuestros pueblos sé que no sólo en latinoamérica pero permítanme que me circunscriba latinoamérica mucha gente tiene el dolor de sentirse burlada siente que la vida es un mal chiste siente que la vida es cruel es irónica y es una burla ¿por qué siente que es una burla? bueno porque el político promete y no cumple yo le di mi apoyo para que él llegara al poder y no está haciendo otra cosa sino trabajar por sus intereses tal vez sus intereses son precisamente seguir en el poder tal vez lo único que le interesa es eso entonces el pobre se siente burlado ¿qué produce la sensación de estar burlado o de saberse burlado que produce rabia y que produce la rabia marxismo el marxismo se alimenta de la rabia es indispensable para el marxista que tú tengas rabia y la rabia de dónde viene de la burla y la burla de dónde viene de que prometen y no cumplen eso vale para el político pero eso vale también para el sistema económico casi siempre cuando predico del evangelio de este paralítico una cosa que comento es la situación absurda en que se encuentra es decir para curarme tengo que moverme pero resulta que lo que necesito curarme de que no me puedo mover o sea que si me pudiera mover para curarme no necesitaría curarme suena suena como un trabalenguas si me pudiera mover para curarme pues no necesitaría curarme y eso a qué se parece se parece al sistema económico que es lo primero que te pide un banco cuando te va a prestar dinero cuánto dinero tiene usted o sea para que me presten dinero necesito demostrar que tengo dinero y entonces el que no tiene dinero y necesita dinero queda metido en una situación absurda por eso muchas personas dan el paso al crimen porque sienten que es una situación absurda por eso triunfa el marxismo en algunos lugares como triunfa en Venezuela porque la gente se jartó se cansó se fastidió de la burla de sus políticos se cansaron de eso se cansaron de no servir para nada sino para montar en el poder eso entonces cuando llega un líder que se presenta como un mesías van detrás de él así entró el comunismo en Venezuela exactamente así y lo mismo pasó en Nicaragua y lo mismo pasó en Cuba y lo mismo pasó en Bolivia y estoy rogando mucho por México porque tengo miedo porque tengo miedo de algunas cosas que veo pero bueno seguimos orando y que prevalezca la sensatez y que lo bueno que pueda hacer este gobierno lo haga ni más faltaba pero tengo miedo y lo digo entonces la situación de este hombre de este paralítico es una situación deprimente es una situación miserable pero además es una situación de burla esa palabra es clave porque ese es el dolor que tienen muchas personas que tú te vas a encontrar por favor no se piense que la iglesia católica está exenta de producir esa clase de dolores y de resentimientos especialmente muchas personas con los temas de abuso sienten que la iglesia los ha traicionado de una manera brutal también cuando las personas ven que nuestro modo de vida nuestro estilo de vida empieza a ser simplemente una función de nuestros propios deseos es decir que cada vez estamos más cómodos y más lujosos y de mejor clase social también la gente siente una traición y también la gente siente una burla por eso este Papa y es de las cosas que me gustan de este Papa por eso este Papa insiste tanto en la necesidad de la sobriedad nuestra vida tiene que ser sobria tiene que ser austera porque ver sobre todo a comunidades religiosas que se van recargando de lujos se convierte en una afrenta se convierte en una burla para la gente es como si sintieran pues no 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 que ustedes nos iban a ayudar a nosotros no que ustedes nos iban a servir y lo que vemos es que se sirven a sí mismos y cada vez con cuchara más grande entonces que estamos haciendo la gente siente burla es muy importante por eso la palabra burla muy importante tengamos en cuenta que nosotros llevamos por delante el nombre de Jesús y llevar el nombre de Jesús es muy serio ahora si uno tiene un lema que dice ser imagen perfecta de Jesucristo yo creo que yo no servía para hermana franciscana de la inmaculada concepción eso es demasiado pero no nos digamos mentiras es lo que la gente siempre espera de los religiosos y las religiosas que seamos imagen de Cristo verdadera imagen de Cristo pero si nosotros como religiosos se supone que somos seguidores de Cristo pobre casto humilde obediente y nosotros no somos o pobres o castos o humildes u obedientes somos una burla acuérdate lo que dice el profeta Ezequiel por culpa de ustedes es profanado mi nombre entre las naciones que duro que duro por culpa de ustedes es profanado mi nombre entre las naciones cuando los abusos de poder cuando los privilegios clericales cuando los abusos sexuales o de otro género lastiman al pueblo de Dios hay que volver a escuchar las palabras de Ezequiel por culpa de ustedes sacerdotes corruptos mi nombre es ofendido entre las naciones entonces hay que entender el contexto de la burla esa palabra no la esquivemos hay muchas personas que se sienten terriblemente burladas sienten que su vida es un mal chiste una pesadilla que ya debería haberse acabado hace tiempo pero bueno y a que conclusión llegamos con eso sigamos con el pasaje evangélico Cristo Cristo le dice estas palabras levántate toma tu camilla y echa a andar que ha hecho Cristo fijémonos en estos puntos que son cuatro Cristo se ha fijado en la persona segundo Cristo lo ha levantado tercero Cristo lo ha enviado como testigo suyo y cuarto lo cuarto aparece cuando se vuelven a hallar se vuelven a encontrar ellos dos y Cristo le dice mira que has quedado curado no peques más no sea que te suceda algo peor eso que es bueno se parece a lo de la muralla vuelve y le protege la muralla no peques más no sea que te suceda algo peor entonces cuáles son los verbos claves Cristo se ha fijado en el Cristo lo ha levantado Cristo lo ha enviado y Cristo lo ha protegido o si lo quieres decir más preciso le ha enseñado a protegerse esa es la descripción del apostolado ese es un apostolado como es el apostolado mire usted se fija por ejemplo en una persona vulnerable o una persona que ha sido lastimada o una persona que ha sido marginada usted se fija en esa persona ahí empieza usted la levanta usted levanta a esa persona por ejemplo las obras educativas ayudan muchísimo la obra educativa hace que la persona cultive lo mejor de su alma que en el plano natural es su razón además usted está evangelizando a esos niños a esas niñas los está evangelizando los está levantando como hicieron las hermanitas aquellas en República Centroafricana usted está levantando a esa chica esa chica estaba postrada en su miedo en su resentimiento usted la está levantando usted la está levantando cuando ya ella ha recuperado su estatura cuando ya ella se ha levantado Cristo la envía como testigo Cristo en este pasaje envía como testigo al paralítico por eso le dice toma tu camilla y echa a andar y Cristo protege a esta persona le da herramientas le da advertencias si estuviéramos hablando de marketing diríamos servicio postventa Cristo le da protección Cristo se fija Cristo levanta Cristo envía y Cristo protege ese es el apostolado de la reparación eso exactamente eso hay que fijarse en las personas entender su drama por favor y lo repito por última vez entienda que la gente se siente burlada la gente se siente burlada por la iglesia por el gobierno por las corporaciones la gente se siente burlada y ese dolor los bloquea ese dolor los blinda entonces nuestras palabras de evangelio mientras no venzamos ese blindaje son palabras que rebotan como cuando una persona tiene una armadura tu le disparas y las balas nunca entran pues las balas santas de la evangelización jamás llegarán a esos corazones mientras la persona siga con su armadura entonces que hay que hacer hay que quitar la armadura hay que quitar la armadura que significa quitar la armadura significa que hay que ayudar a que la persona se desarme no es fácil pero hay que lograrlo esas son tres imágenes bíblicas me parecen muy ilustrativas de lo que significa reparación la imagen de la muralla la imagen del aceite vino y posada y la imagen del paralítico que se levanta y que anda bendito sea Jesucristo y que nos permita participar de su hermosa misión para la gloria del Padre amén amén